La salida de Delfino, señores, Argentina es bronce, la duerme Paolo, gran partido de Paolo Quintero, 10 segundos, ya Lituania no juega más, la Argentina aplaudido por todo el estadio, el festejo, la emoción, el bronce, señores, en tercer puesto, otro podio para el equipo argentino, Hacedor de Milagros, la emoción y la alegría de Ginóbili, de alguna manera mostrando lo que es el equipo, porque desde afuera vivimos el partido a través de Ginóbili también, que recordemos en un momento que Hernández estaba pensando que hacer, se le dio a hablar, pero de ansioso, de necesidad de seguir metido. Mirá el festejo argentino. ¿Qué te parece? Es increíble, con 6 jugadores diferentes que en el último torneo del 2004, con varios de los jugadores que lograron la clasificación en Las Vegas, demostrando que Argentina no es solamente un equipo de 12, sino que tiene ya varios jugadores como para poder meter. Es que Las Vegas significó, me parece, para algunos jugadores, adquirir la confianza definitiva de unirse a este grupo, hablo de Pablo Quintero, de Román González, del mismo Delfino. Porta. Y hay que decir que hoy, lo que en algún momento se criticaba de este equipo, que es el relevo, el banco de suplentes, fue fundamental. Hoy fue fundamental. En el momento de gran levantada en el partido, estaban en cancha el Leo Gutiérrez y Pablo Quintero. Realmente lo que transmite, lo que genera el hambre permanente de gloria de seguir ganando, es realmente asombroso. Y varios de estos jugadores que pasaron por todos los colores, ¿no? Oro, bronce, plata, Indianápolis, Atenas. Se lleva la pelota, el dueño de la pelota. Sí señor, realmente jugó el partido desde el banco Emanuel Ginóbili, que, vamos a decirlo, tomó un gran riesgo y de alguna manera, hasta podríamos decirlo, perdió en esa apuesta. Sí, seguro. Pero tomó un gran riesgo para estar acá, para ser parte de este equipo y de alguna manera también haber llevado otra vez a la gloria del equipo argentino.